Hola familia, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por seguirnos acompañando. Miren, hoy amaneció haciendo mucho frío, está nublado aquí en el rancho, pues así pues es el clima, da ya cuando empiezan los fríos fuertes, pero fíjense que hoy amaneció bien frío y nos tocó ponernos un suéter, pero les queremos enseñar cómo vamos a prepararnos un ponchecito aquí en el rancho, de esos que nos gustan mucho y pues caen bien adecuados ahorita para el tiempo. Bueno familia, acompáñenos para ver cómo lo preparamos nosotros. Miren, ya tengo aquí una vaporera con agua para que se vaya calentando. Aquí le voy a poner dos rollitos de canela, ciruela pasa, un puñito. También tengo un puñito de jamaica, miren, se la voy a poner. Y pasas chiquitas, miren, también aquí se las voy a poner, todo lo que les dije. Y tengo también unos tamarindos, estos los voy a pelar para ponérselos también aquí a la olla. Mi chinito pues ya está ayudándome a pelar la caña, porque como es la más dura, este, para que me ayude y ya, yo pelo lo más fácil, ¿verdad chinito? No, es que después está dura para que la puedas pelar, yo la voy a dejar lista ya. Miren, pues el tamarindo es al gusto, es el que le da el sabor acidito al ponche, pero si a ustedes no les gusta, pues no se lo ponen o le ponen muy poquito, esto es al gusto, lo que ustedes le quieran poner. Bueno, pues como ya acabé de pelar la caña, ahora la voy a partir, ustedes saben que la caña no debe de faltar, porque luego si le pones piquete, pues hay que meniarle con la cañita. Ustedes hay que picarla así, a partirla en pedacitos, así miren. Más o menos así, pues ya también es al gusto que tan grande, que tan grande que éramos pedacitos. Entonces la ponemos ahí así. Mira, ya tenés que a veces la poniendo ahí, para picar las demás. Sí, aquí por mí la miran el platito, y entonces ya le voy a ir poniendo los tamarindos. Nosotros le vamos a poner cinco tamarindos, familia, y pues le voy a ir poniendo la fruta que ya vamos, este, que ya el chino ya peló, ahorita voy a seguirle yo con las manzanas. Nada más le quitamos la, lo del medio de la caña, porque esa pues no, está muy dura. La manzana esta la voy a partir en cuatro partes. Y ya se la voy a ir poniendo aquí a la vaporerita. Nosotros le vamos a poner cuatro manzanas. Sí, son cuatro, ¿verdad Chinito? Sí. También la guayaba en cuatro partes la vamos a partir, nada más le quito el ombliguito. Y ya, así le vamos a, se la vamos a poner. Ya está la caña, mira ya, para que se la pongas de una vez. Sí. Ya está toda. A ver. La peña también la voy partiendo. Bueno, también vamos a poner la piña. Esta la vamos a pelar, pero no le vamos a poner la piña, nomás la pura cáscara, es lo que le da sabor. Y ya los telocotas, pues también, pero está todo bien lavadito, porque como esos van con todo y cáscara, deben ir bien, bien lavaditos toda la fruta. Y esta, pues nomás la pura cáscara hay que poner y la demás, otra vez la vamos a comer con salecita y limón. ¿Está güera? Claro. Mira, ya quedó listo, mira. Los tejocotes, estos nada más los voy a partir por la mitad y así se los voy a poner a la olla. Te ayudo aquí, pa. Quédate, las pasas, se las pongas, esas van a ir enteras, es no, es para tener sabor. Uy, nos va a salir bien rico este ponchecito. Pero no pues tus fríos. Sí, aunque sale poquito el sol, pero de todos modos está, no calienta pues, se siente el frillito. Sé que aquí el tiempo así es, así es el tiempo. Hay veces que amanece haciendo, así sale el sol y de repente se nubla y empieza el frío. Y así se mete, sale, pero casi no calienta pues. No, pero de todos modos es bien bonito el clima aquí en el rancho. Ah, no, eso sí. ¿Verdad? Bueno, pues ya que partí todos los tejocotes, ya se los voy a poner aquí a la olla. Y la voy a tapar, a esperar a que hierva ya cuando esté hirviendo. Ahí es donde le vamos a poner la azúcar, familia. Ya que le puse toda la frutita picada y que estaba bien lavadita, ya la voy a tapar. Y ahora sí, familia, esperar a que hierva. Bueno, familia, pues el ponche ya está, ya toda la fruta también está bien cocidita. Aquí es cuando ya le voy a poner el azúcar. Aquí le voy a poner la mitad, pero también el dulce, familia, es al gusto. Aquí le voy a poner esta. Y ya voy a ver si con esta queda o le falta. Pero lo voy a dejar hervir otro rato para que quede bien concentradita con la azúcar y la frutita. Vamos a esperarnos, porque ya quiero, dijo el niño. Bueno, familia, pues el ponche ya estuvo. Yo ya voy a servir, porque fíjense que acaba de caer una agüita que más frío nos dio. Y pues ya te voy a servir, ¿eh, Chinito? Sí, porque ya tengo arte fría, si me antojo. No, pues tú crees que no con este frillito, mira. Vamos a tapar más el puro piquetito ahí de un escalito o algo, pues. Sí, aunque sea solito. Aunque sea solito. Ya luego vas por el piquete. ¿Qué cosa se va? Ay. Déjame, para acabar pronto, déjame te lo echo con una tacita, ¿eh? Se pasa ahí sufriendo. Y así de volada, mira. Ahí te va, mira. Aquí te lo pongo. Déjame, sirvo yo. Como les decía, que en la caña, cuando es el piquete, con eso se le puede mover al ponchecito. Híjole, no se deja. Déjenme echo este tamarindo. Manzanita. ¿Dejame, saco una canita, Chino? Tenía que venir sin el agua, ¿verdad? Sí. Es como lo dijimos, pues, hace rato, por aquí, como está el sol, vale, ya llueve otra vez, no sé qué pasa con el tiempo. Sí, pues. Mira nada más. A ver. ¿Qué hubo? Bueno, familia, pues ya que nos servimos y está un poquito friestito, pues vamos a probar, Chino. Porque miren, acaba de llover y hace frío. Está bien sabroso. Mmm. Bien bueno que quedó. Ahora para la noche buena. Así no lo vamos a hacer también. Que se lo preparen allá en su familia o con sus familias. Y verás que les va a quedar de rechupete como aquí en su ponche. Y ya ustedes iban a tener piquetito para echarle, ¿verdad? Mmm. Bien sabroso, familia, que nos quedó. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí con mi chinito disfrutándonos este ponchecito que está frillecito el día. Y pues espero y ustedes en su casa se animen a prepararlo. Ya les di una idea lo que hagan para Nochebuena o Año Nuevo. Miren, queda bien rico. Bueno, pues cuídense mucho y Dios los bendiga.